Está hermoso, me encanta este lugarcito acá, miren como este rinconcito verde lleno de planticas. Me voy a sentar por acá, en ese rinconcito. No, pues esas plantas son pues que todo. Cariño, porque uno quiere esas matas como nunca y está muy pendiente del riego, eso sí, de mantener las hojas limpias. ¿Y usted con qué las limpia? Con lo que usted nos dijo. Hermosa, pero esa no es la misma variedad que está colgando acá en la monstera, ¿o sí? No, mira que no. Esta es de hojita más... Como redondita. Más redondita, sí. Qué hermosa. Esta fue la plantica que ya se ganó en el sorteo. Me dio su primera hoja nueva. Me sacó su primera hoja nueva, que es esta. Cuando lo sembré fue en una canasta. Y él se ha ido comiendo. Y después ya la canasta se perdió y ya quedó totalmente... Este es grande, amigos, miren el tamaño de nosotros dos y miren la planta de gigante. Bueno, ¿y esto qué es? Nosotros tenemos la costumbre de que salimos a caminar, recogemos semillas y luego las plantamos. Y ya cuando tenemos los arbolitos, pues salimos a sembrarlos a las orillas de las carreteras. Qué chévere. Ese cactus está muy hermoso, pero eso es como un injerto, ¿cierto? Ese es un injerto, sí. ¿Y usted lo hizo? No. ¿Lo compró así? Lo compro. Hermoso. Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa. Y como viste en el título, hoy te tengo un tema súper interesante. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo viste en el título, hoy vamos a visitar la colección de plantas de mi amiga Marugenia. Y sé que este video les va a gustar muchísimo porque, como pueden ver, tiene muchas plantas muy bien cuidadas. Así que espero que disfruten mucho el video. Yo ya tengo en mis manos mi cafecito colombiano, que fue preparado especialmente para mí por mi amiga Marugenia. Así que este es el momento en que tú pausas este video, vas a tu cocina, te sirves un mate, un chocolate, un cafecito, una frutica picada, lo que tú quieras, para que te sientes a ver este video hasta el final. Ahora sí, amigos, comencemos. Pero antes, me voy a dar el sorbito de cafecito colombiano. No se olviden de seguirme en las cuentas que les dejo por acá abajito. Ahora sí, amigos, comencemos. Porque me parece que está muy hermosa. ¿Hace cuánto tiene esta planta? Uy, César, esa planta lleva conmigo muchísimos años. Yo creo que unos 10, 11 años. Y usted nunca le ha sacado oijitos ni nada. No, la he cambiado de matera, pero nunca le he sacado oijitos. Por eso se ve tan frondosa, es muy gigante. Esa me la regaló una amiga de Sevilla. Mire, tiene una matera muy grande y tiene demasiados bebecitos. Es que me quisiera hacer por atrás, pero no quiero lastimarle las hojitas. Me quiero hacer a trajes para que vean el tamaño de la planta. Porque miren, amigos, es súper frondosa, hermosa. Miren, amigos, qué planta tan linda. ¿10 años? Por lo menos 10 o 11 años. Bueno, amigo, usted no se imagina la cantidad de plantas que tiene mi amiga María Eugenia. Y todas muy bonitas. Ella es una suscriptora hace un tiempo. Tiene tutores que yo le enseñaba a hacer unos videos y así los hizo. Y la conocí la primera vez en el concurso porque se ganó un anturio que ahorita nos lo va a mostrar. Y una feliz ganadora. Y este es otro espatitilo en otra garza, pero de la gigante. De la gigante, sí. Bueno, vea. Si no, que esa la compré yo y era variegada, supuestamente. Sí, se le quitó la variegación. Ve tan raro. Y estaba linda. Las primeras hojas eran con blanco. Linda. Y de un momento a otro se empezó a poner verde totalmente y así se quedó. Y ya las hojas ya le salen así. Y esa la consiguió acá en el vivero de Rosario. En el vivero de Rosario. Ah, ya yo es la única parte donde he visto variegadas. Bueno, mi amiga tiene una casa de tres pisos y es del primer piso de plantas. Pero acá hay un palito del Brasil. Venga, vamos siguiendo. Miren, por acá está acompañándonos Perla. Ella tiene dos perritas. Ahí está Perla y Coral. Y Coral. Que son hermanitas. Ah, no le gusta. Coral se alentió. Aquí tiene un palito del Brasil. Un tronco del Brasil. Ese también hace cuánto lo tiene. Ah, no, ese sí tiene por ahí unos cinco años. Lo que pasa es que lo tuve que podar porque no iba como muy bonito. Mira, aquí hay mucha gente que me dice que les va mal con él. O sea, yo creo que él es como resistente. Mi mamá, por ejemplo, lo tenía. Mi mamá le duró como seis meses. Y mira que ese lo podé y ya salió con dos... Como con dos ramitas, sí. Bueno, ahora vamos a ver el segundo piso para que vean esto tan hermoso. Así que vamos por acá. Está hermoso. Me encanta este lugarcito acá. Miren como este rinconcito verde lleno de planticas. Sé que a mucha gente le va a gustar este lugar tan hermoso y tan bonito. Vamos a empezar a mostrar estas de acá. ¿Qué son las que les dije que ya le había hecho el tutor? Como vio en el video. Mira que a ti te ha ido bien, pero ¿cómo te parece que a mí me ha ido mejor? Ahorita te cuento cómo. Y es que yo tengo esos tutores, ¿cierto? Pero empecé a pegarlas a palitos así como tú a este y se han pegado mejor. Ah, sí. Como un palito natural, se han pegado mejor. Entonces, mire, este es un filo de drogo limón, ¿cierto? Y está bonito, está muy bonito. A mí que me encanta hacer que le siguen. Ay, esa hojita es muy linda, ¿cierto? Es un filo de drogo limón, sí, es hermoso. Y yo lo tengo, pero lo tengo en canasta, entonces no trepa, sino que cuelga. Sí, 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 cuelgante. Y el que está al lado es un potus, un Miami. Un Miami. Un Miami se llama, ese es, pues yo creo que es el Marvel Queen, pero no sé. No sé por qué, pues le dicen que... Pero es muy lindo. Pero ellos son muy bellos. Y ese que está al lado, ¿qué es otro potus? Sí, pero del verdecito normalito. Entonces, cuéntanos, Marugenia, ¿cuál es el cuidado que usted tiene con sus plantas? O sea, usted, ¿qué es lo que hace para que ellas estén bonitas? Voy a sentar por acá, en ese rinconcito. No, pues esas plantas son pues que todo, cariño, porque uno quiere esas matas como nunca. Y está muy pendiente del riego, eso sí, de mantener las hojas limpias. ¿Y usted con qué las limpia? Con lo que usted nos dijo, con el agüita, con la leche. Entonces, pero usted la rebaja. Sí, yo no la hago con leche sola, porque ellas quedan con olor. Sí, sí. Entonces yo mezclo agua y leche. Pero muy bien. Y se la aplico y mire que sí funciona mucho. Mire que sirve porque están verdecitas. Yo lo estaba haciendo con cerveza, pero como que voy a empezar a hacerlo con leche y agua. Sí, mira que quedan bien bonitas. Están muy bonitas. ¿Esta qué es? Esta es como una de Fembachia, hasta le dicen la chucha. Mira que una señora me dijo que le decían así. Ay, tan raro, ¿por qué le dirán de esa forma? Pues yo creo que es, pero no estoy seguro. Tiene plantas muy bonitas. ¿Y usted las limpia todas? Sí, todas. Es una tareita larga. Larguita, claro, pero es la mejor terapia que uno puede hacer para entretenerse en el día a día con ellas. Sí, uno se entretene mucho con ellas. Bueno, entonces, usted me dice que el riego y las limpia, pero ¿usted las fertiliza con algo? Sí, yo utilizo el triple 15. ¿Y cómo lo usa? Yo lo disuelvo en agua. Sí. Lo disuelvo en agua y después la remojo. Claro que sí, poquito, porque a mí me da mucho miedo quemarlas. Le da miedo, claro. ¿Y cada cuánto está haciendo eso? Cada mes. Yo cada mes. Una vez al mes. Sí, una vez al mes. Yo creo que también por eso las tienen tan bonitas, porque por ejemplo este Miami, que está acá grandísimo, es muy grande, pero también lo tienes en mucho tiempo. Sí, tiene buen tiempo conmigo. Y se ve hermoso ahí, trepando y colgando. Va para todo lado. Y perla metida para todo lado. Mírala, como mira la cámara. Tan bella, perla está asustada. No sé, había visto que vinieran a entrometerse en la casa de ella de esa manera. ¿Qué le pasó, perla? Bueno, esta también me encanta mucho, este color. Esta yo no la tengo. Esta es como una de Fembaquia también. Sí, también es de esa misma familia. Es divina, es hermosa. Y por acá tiene, bueno, suculentas. Cactus no tiene aquí, ¿cierto? Los tengo arriba porque allá es donde les da el sol. Aquí no hay. Y mira esa lágrima de bebé que está. Esto es una lágrima de bebé. Hermosa. Pero esa no es la misma variedad que está colgando acá en la monestera, ¿o sí? No, mira que no. Esta es de hojita más... Como redondita. Más redondita, sí. Hermosa. Venga, miremos estas por acá, amigos. Miren. Ah, esta fue la plantica que ya se ganó en el sorteo. Miren. Que estoy feliz con ella porque ya me dio su primera hoja nueva. Le sacó su primera hoja nueva, que es esta. Ay, sí, está bello. Es un filodendro, ¿cómo es que ella se acuerda de nombre? Forgetti. Es un filodendro forgetti. Es que a veces se me traba ahí. Como que trato de asimilarlo con otra... Ay, este lecho. ¿Le salió ahí? Mira que salió ahí. Mira, tan hermoso. Y usted no lo ha querido quitar. Me da un pesar. Es que se ve tan bonito ahí. Sí, se ve muy bonito. Y como esa planta, ese arbolito hay que mantenerlo diario muy húmedo, entonces él se... ¿Qué dijo? ¿Cómo se llama? Esto es un carbonero. Un carbonero. Y ya la ha florecido. Desatado porque ya no es bonsai, ya no es... Pero no, sí, está ya esta bolsa. Está muy, ya muy grande. Pero, ay, me da como que sacudarlo porque se ve ahí como todo... Y esta es una alocasia. Sí. Esa es una alocasia odora. Esa alocasia me la conseguí en Caicedonia. Y mi abuela, una vez que vino, pues que... ¿Y usted qué hace con este rostrojo acá? Y yo mitad, por Dios, como así. Es que eso uno lo ve por ahí en cualquier parte. Y eso crece harto. Pero se ve hermosísimo. Sí, es bonito. Me parece muy linda. ¿Qué tiene? Ah, esto es una... Esa es un peperomia. ¿Cómo es que le dicen a ellas? ¿Congo o no? No, 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 no. Esa no... Porque aquella, mira, casi es que se me muere. Ve, pero yo pensé que este era un ficus, no. No, esa es una conga morada. Y está bien bonito, pero a ella le viene otra hojita de nuevo. Sí, por fin. Ya la salvó. Ay, Dios mío. Y yo dije, pero ¿por qué se me va a morir si yo la cuido también? Y usted, ¿qué sustrato usa con ellas? No, tierrita y... Y me gusta echarle la cascarilla de arroz como para que quede, pues, más sueltica. Sí, más sueltica y no es en charque. Sí, pero pues no es así. Vea, por acá, mi amiga, también tiene planticas en su sala, una peperomia. Este es un lirio, ¿cierto? Le dicen lirio, se le sale una flor blanca. Ay, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Nunca te ha florecido? No, no. A veces le sale. No, esa está recién llegadita acá, esa me la regaló mi tía. A veces le sale una flor blanca hermosa, pero mire cómo le brillan esas hojas. Sí, es así. Están bien bonitas. Esta que plantica ella, yo la he visto mucho. Y florece, florece, he echado unas florecitas rosadas. Pero no me les en nombre. Pero tan linda, ¿cierto? Es hermosa, sí. O sea, que son de flor y casi no son tan bonitas de hoja, pero esta me parece muy bonita. Esa sí es bonita, es bonita. Además, usted la tiene muy bonita, se nota que aquí hay una energía muy bonita. Por acá, mi amiga, tiene una monstera deliciosa con otra lágrima de bebé. Por acá, esa es otro tipo de lágrima diferente. Esa es de hojita como más chiquita. Abajito tiene una sábila y acá tiene una sancevega que brilla. Pero mira que es diferente, es como otro tipo de sancevega. Es que esa supuestamente es de la enana. Pero a mí no me creció tan enana. Pues porque yo he visto que la sancevega en general es como una sola hoja, en cambio esa es como un ramillete. Ah, sí, yo arriba tengo varias. Pero esta es, sí, es diferente. Es una piñita. Sí, me gusta y brillante. Y acá, mi amiga, obviamente, tampoco podía dejar de tener plantas porque los amantes de las plantas metemos plantas hasta en el baño si podemos. Si podemos. Entonces, miren, esta la tiene muy bonita. ¿Esta la tiene hace mucho? Sí, ya lleva un tiempito conmigo. Es hermosa. Esos cactus me encantan. Y por ahí meten en el rincón, ¿qué es? ¿Ese coque? ¿Qué es eso? No, mira que es un arbolito desnudo. Ah, un árbol desnudo. Eso es que da así complicada la situación que uno lo cuida de una manera y de otra y no quiere. Entonces lo saqué acá y mira que volvió otra vez. Ahí sí, ve que tiene un pedacito verde. Sí, sí, sí. Esa otra vez su piel. Yo no lo tengo. Sí, allá le vi que le está saliendo el verdecito otra vez. Entonces yo creo que le hacía falta como solecito. Y bueno, acá tiene una de novesio, una rosa del desierto. Esa planta es muy linda. Me encanta y tan agradecida. Mira que ya va a florecer otra vez. La mía, si eres la mía, cómo está en este momento. Linda, es muy bella. Y echa tantas flores. O sea, ella se dedica a florecer como nunca. Bueno, amigos, si les gustó acá, van a ver que arriba hay muchísimas plantas más. Así que invítanos arriba. Bueno, entonces vamos para la terraza. Ay, espera que nos vimos todas. Esta no hablamos de esta. Y ella tiene por ahí también. Miren, si ve. Ah, en la cocina también. Cuando no le gustan las plantas, uno las mete hasta la cocina. Venga, muéstranos qué tiene acá. Claro que sí. Vea, por acá arriba tiene. Esas son en agua. Esas las tengo en agua, sí. Esta es una calatea. Esa es la calatea. Esa les yo creo que calatea zapitos. Capitos, sí. Y del pajarito feliz. Por acá también hay pajaritos. Un arbolito del Brasil, ¿cierto? Sí. Y este es otro potro. Otro potro. Tiene la nevera. Ah, son cingonios. Ese es un cingonios. Tengo dos ahí. Hay un cingonio y otro del potos verde. Ah, acá tiene dos. Y también están en agua. No, esos sí están en tierra. Pero están hermosos. Sí, sí los tengo en tierra. Sí, ve por acá plantica, está en la cocina. Ahora vamos a la terraza para que veamos este mundo de plantas que hay. Esta es otra que se da muy fácil. Esta es la traescantia. La traescantia. Y es bonita. La rosadita no, no he sido capaz de... Y mira que la tiene en una cosita pequeña y la tiene grande. Y esta me encanta, me encanta eso que hiciste acá. Esta está muy linda. Se pegó bien. Y pues se le está quitando la variegación en unas hojas. Sí, mira que sí. No sé. Sí, yo creo que ella necesita como sol, pero me gusta mucho cómo le queda. Y mi amiga es bien curiosa porque le pegó la materita ahí. Cuando esté lleno se va a ver hermosa. Y ese cingone también está muy bello. Se pegó lo más de ahí. Y ese vea, tiene todas las raíces metidas allá. Claro. Sí. Se le puede pegar hasta la pared. Si ustedes cuida, le pega por todas las raíces. Y mira también cómo se le meten las raíces por acá, por el... Mira, y mira lo que ya hizo. Ya el tutor le quedó chiquito y le hizo otro. Y cuando le crezca acá, ¿qué le hace otro? O podarlo y reproducirlo. No sé qué voy a hacer. Ahora vamos acá, amor, a este bosquecito en una terraza. Qué hermoso, Ural. Tiene esto muy bonito. Mi espacio. Mi espacio verde. Miren, vamos a empezar por estas de acá que aquí tiene como variedades de Sansevídeidas. Entonces allá tiene como esa variegada que yo también la tengo. Esa también es como enanita. Esa es como enanita, sí. Yo también la tengo, pero está recién, me la regalaron hace poquito. Ah, ya. Esa es una variedad, esa es otra, esa es la misma de esta. Esa es de la misma. Y... Pero mira que estas se ven, se parecen que fueran iguales, pero no. Pero son distintas, esas como más oscuras. ¿No también? Sí, y aquella crece siendo la... Y allá tiene la variegada, pero usted todas las tiene brillantes. Pues aquí toca mantenerlas cuidaditas, porque como la terraza está así en obra gris, levanta mucho polvo, entonces se mezclan mucho, entonces trato de mantenerlas limpias. Miren, miren qué hermosura de mesita llena de puros cactus. Ese cactus está muy hermoso, pero eso es como un injerto, ¿cierto? Ese es un injerto, sí. ¿Y usted lo hizo? No. ¿Lo compró así? Lo compro. Hermoso. Y que se... Aquí sí les gusta mucho porque aquí da mucho sol, en la tarde da más calor. Y el calorcito. Entonces ellos ahí están bien... Y mire, este es un lirio. Sí. Y sí le ha florecido. Ay, nunca me han florecido. Ahí tengo varios, pero no, no hago un lirio. Acá tiene más lirios y todos son de diferente color, ¿o qué? Sí, pero es con ganas de que me florezcan, pero... Vean, por acá, ¿qué tiene? Está un... Es una bromelia. Pero tiene varios, está grandota. Está muy grande, es que uña de la reina le dicen. Ah, vean. Te imagino, será por eso que le dicen uña de la reina. Hay una suculenta que también se llama la uña de la reina. Ah, sí. Que también tiene como la puntica así. Me han dicho, es que uña de señorita otra. Ah, es uña de señorita, así es como le estoy diciendo yo. No, porque es que son sus reinas y estos son novios o geranios. Un novio o un geranio lo mismo. ¿Qué es un novio? Mire, es que yo a veces he entrado como en ese conflicto. Bueno, yo no tengo novios ni geranios, pero hay mucha gente que me dice que un novio y un geranio es lo mismo y otra gente me dice que no, que no es lo mismo. No, yo creo que sí son diferentes. Son diferentes. Yo también. Creo que el geranio... Es diferente al novio. No, pues la verdad tampoco soy muy segura. Mira, mira qué linda está la... Esa es una veranera. La veranera. Ay, son tan bellas. Está hermosa. Claro, ya ahí le da el sol toda la tarde. Le gusta mucho el sol. Es lo que yo le digo. Toca que adecuar las plantas y irlas ubicando en el sitio. Porque mire ese. Lo tenía la sombra. Y si ve que está verde. Se le pierde la variegación. No tiene las manchitas que deben tener. Esta es una colocacia black magic. Yo cuando la vi la primera vez, yo creo que ya estaba por ahí. Se me dijo que la pasara donde le diera sol. Y se vuelve negra. Y mire, hermosa. Tiene muchas plantitas, vea, puros cactus. Mira que ya está la vista que crece por ahí tan fácil en los techos, ¿cierto? Hasta muchos dicen que no les gusta tenerla porque se vuelve como, pues, como si fuera una, ¿qué le dicen? Una que. Que se llena todo. Ah, ok, como una plaga. Como una plaga. Sí, sí, sí. Pero mire que no, a mí no me ha pasado eso. Yo la tengo ahí en la materita y se ha portado juiciosa. Hasta el momento no ha emigrado. Mira que esa florece tan linda, sino que no le dura nada la florecita. Ya se le cayó, floreció ayer y en la mañana y ya. Ya se fue todo. Bueno, acá está un. Florece vino tinto. Ay, pero es linda esa flor. Y la flor como que es dulce porque mira que tiene hormiguitas. Está muy hermosa. Sí, pero yo pensé que iba a alcanzar a ver la florecida. Ah, usted la tiene en agua, muy chévere. ¿Sabe por qué? Porque ella en la naturaleza crece en los pan, en los, o sea, como en los humedales. Entonces yo le mantengo agüita allá para que se conserve como fresquita. ¿Esto qué es? Café. Café. Pero mira, esas hojas como le brillan. Usted como que las cuida mucho. Están hermosas. Sí. ¿Ese sí le ha florecido? Sí, blanco. Sí, blanco. Muy lindo, sí. Divino. Y mira que esta es otra descante, pero esta es la que es peludita. Esa es la lanosa. Y es bonita. Y florece moradito también. Es bien hermosa. Bueno, y cuéntame, ¿cuál es la planta más vieja? Ya sé cuál es. ¿No es esta? No. No, la otra. ¿Cuál? La garza que está abajo. Ah, la de abajo. Y este platicero tan gigante, ¿cuánto tiene? No, pues este platicero yo creo que debe tener por ahí unos, ¿qué? Unos nueve años. ¿Y esa culebra qué? ¿Qué le metió a culebra? Esa es la mascota. Mira la B. Y eso que ahorita cuando, cuando el set se llena, no sé cómo se le dirá porque la verdad no sé cómo. Se llena de frondas. De frondas, de esas frondas. Ah, se ve tan hermoso porque ya no se le nota esa parte café. Sí, claro. Sino que ya se nota todo lo verde. ¿Y usted qué le tiene allá adentro? No, pues yo, o sea, yo cuando lo sembré fue en una canasta. Y él se ha ido comiendo. Y después ya la canasta se perdió y ya quedó, fue totalmente... Este es grande, amigos. Miren el tamaño de nosotros dos y miren la planta gigante. Sí, él está muy grande. De la rega mucho. Sí, me toca estarle regando. Está ahí. Nosotros recogimos el agua lluvia. Ah, es un muy buen trabajo. ¿Y cómo la recoge? Allá, mira. Aquí por el canal, allá le pusimos un tubo. Ah, claro. Y allá le pusimos un tapón. Sí, sí, sí. De rosca. Y entonces allá recogemos el agua y allá tenemos un tarro. Y allá la pasamos acá. Esa agua es muy buena para ellas. Sí, porque por lo menos no contiene como... Pero venga, porque nos estamos saltando unas, porque por acá hasta plátano le vi, vea. Ah, sí. Tengo una... Tengo una matica de plátano. Y también las hojas le brillan. Sé muy juiciosa con esas plantas. César, yo nunca había visto un plátano. Ah, ¿era qué? ¿Es plátano o banano? Es que yo tengo el variegado. Es banano. Ay, no, es demasiado hermosa. O sea, yo era, pero con esa ansiedad de saber que había... ¿Sabes qué me imaginaba yo? Que era un ficus. Y decía, debe ser un ficus, a mí muy grande ya. Y no, era banano. Usted salió con esa planta. Usted no la conocía. No, yo no la conocía. Si algún día me llegaba el hijito, le traigo a regalar. Hermosa, gracias. Ese anturo también me gusta mucho. Qué lindo, ¿cierto? Es hermoso, por eso es como le tiene esas hojas tan brillantes, como que me la va a llevar a mi casa que me brille las hojas. Ah, hacerle limpieza a las plantas. Y mira, esa también como la tenés de linda, porque se la trasplantó. Porque cuando vine yo le vi como nada más dos hojas. No, es que como aquí le gustó mucho. Ah, ok. Y este ficus cuando lo tenía en la primer planta, sí. No, mire, se estaba poniendo amarillo, perdió las hojas de la parte de abajo. Yo dije, se me va a morir mi árbol. Entonces lo trajimos para acá y mira, empezó a charlar. Y si ve que arriba está bien. Sí, 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 yo también lo tengo. Bien poposito. Entonces le gustó fue el clima de acá. Entonces a mí me toca estar para arriba y para abajo con ellas, buscándoles el sitio que mejor les guste. Mejor dicho, volteando con esas plantas de aquí. Aquí tiene una monstera danzónica. Esa también la he visto variegada. Sí. Pero no es, o sea, es como un híbrido que han sacado. Y es muy linda. Porque las plantas variegadas son muy hermosas, ¿cierto? Hermosas, son divinas, sí. Son divinas. Acá, ¿esto qué es? ¿Esto es o la gladonema o es otra cosa? Sí, creo que sí. Como esta, otras variedades. La podé. Ah, eso es lo mejor que uno pueda hacer cuando las plantas empiezan a ponerse feas. Bueno, entonces aparte, la fertilizada, a todas le echas triple 15, así sea de follaje. Sí, a todas yo las he hecho por pareja. Una vez al mes y cuánto, pero cuál es la medida exacta. Yo tengo una copita chiquitica, como una tapita, digamos. Una cucharita plástica. Y entonces yo la pongo, le pongo unas 12 cucharaditas de esas en un balde. ¿Y lo revuelvo? Y lo dejo de un día para otro para que se disuelva bien. Ah, ok. Y al otro día mezclo dos, o sea, esa cantidad en dos baldes. ¿Y con la regadera? Y después empiezo a ponerle. Pues tiene que ser que sirve mucho porque, mire, ya tienes, y aquí estás reproduciendo platiceros también. Y lo que es la cáscara de, pues no sé, todo el mundo dice que es muy efectivo, entonces yo empecé a hacer también eso. ¿Qué? Lo de cocinar las cáscaras del plátano, de la papaya, de la papa. No me sirve mucho. Eh, pero no, entonces yo las cocino y después les echo un agua. ¿Y este dijo que lo sacó a este? Ese sí es de este, sí. Pero este no, este es diferente. Este es otro platicero. Y aquel también, ese es del más pequeñito y este es del mediano. Ah, ok, sí. O sea que ahí estos ostres son diferentes. Son distintas variedades, pero se los tienen muy bonitos. Pues, pero demorados para aprender. Sí, ellos para adaptarse demoran, pero una vez se prenden ya no los desprende nada. Bueno, sí, eso es verdad. Vea, ese también está muy bonita. ¿Esa es de la que tiene abajo o es otra? Pero es la que está en la montera. Sí, sí, hasta la de la montera. Esa es de la montera. Pero sí está bonita. Bueno, ¿y esto qué es? César, nosotros tenemos la costumbre de que salimos a caminar, recogemos semillas y luego las plantamos. Y ya cuando tenemos los arbolitos, pues salimos a sembrarlos a las orillas de las carreteras. ¡Ay, muy chévere! Bueno, alguien que quiera un arbolito. Entonces, aquí están en semilla. Exacto, ahí están. Y acá ya nacieron. Aquí ya tenemos los árboles. Que a día se llevaron como 18. ¿Y para dónde los llevaron? Iban a hacer un cerco, una cerca viva y se llevaron los guayacanes. ¡Ay, qué hermoso! Es una muy bonita labor. Ay, sí, no sé, César, y cuando nosotros hace como un año salimos a hacer una siembra de árboles y cuando fuimos a visitarlos y están tan hermosas, y sembramos una... ¡Ay, se me olvidó el nombre! Hay una canción con ese nombre. ¿Cuál será? Una acacia. Ah, una acacia. Y está divina. Está tan hermosa y uno siente el corazón que se le sale. Pues la próxima vez que vaya a hacer es a la bordería, invitarme a mí para llevar a todos nuestros amigos a plantar árboles. ¡Qué chévere! Ahí es muy bonito. Nosotros a la orilla del río, cerca arriba del barrio Fátima, sembramos roble amarillo. ¿Y cómo es tan divino? Sí, cuando florecen es un espectáculo. Entonces, ustedes los cuidan, ¿no? ¿Será que la gente los empieza a cuidar? Nosotros los cuidamos porque nosotros vivíamos allá. Ah, ok. Nosotros nos tomamos la tarea de ir a remojarlos, estar muy pendientes en verano, porque a ellos hay que cuidarlos mucho. Ya cuando ellos cogen fuerza, ya se defienden por cuenta propia, que ya dejamos de cuidarlos. Pero cuando esos árboles florecen, hay cuatro que están muy juntos, entonces florecen amarillo y son hermosos. ¿Y se hace eso con su familia? Sí, nosotros cuatro y el novio de mi hija. ¡Qué chévere! O sea, que vea el super like para la labor que hace mi amiga Marugenia con su familia. Y qué rico que todos tuviéramos esa motivación por plantar árboles. O sea, yo soy muy agradecida con el tema de las plantas y todo eso, porque usted sale a, digamos, a la calle y usted pasa por un arbolito, o sea, siente esa frescura. Sí, claro. Y son tan necesarios. Sí, 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 es verdad. Entonces, creo que es una labor que tenemos ahí. Ahí tenemos mamoncillos, tenemos, ¿qué se llama esto? ¿Cuál? Guamas. Ese de abajo que es... Guamas. Ah, guamas. Y este árbol es de lluvia de oro. Ay, ese árbol florece espectacular. Es muy, muy lindo. Echa unos ramilletes amarillos. Así que parecen ramos de uva. Qué chévere. Muy lindo. Guayacanes, casco de buey. Muy bonita su labor, ¿no? Es que eso es demasiado bonito. Venga que yo acá, a ver, algo por acá hay que... Ah, esto es lo que yo quería. Mírenme, amiga, cómo es dejuiciosa. Aquí tiene su sustrato. Entonces, aquí tiene tierra con cascarilla de arroz. Con cascarilla. Fibra de coco. Y como tengo los pajaritos, entonces yo todo el alfiste, la cascarita de alfiste. ¿Qué lo he hecho acá? La he hecho allí. Claro, es súper bueno. Por eso es que tiene las plantas tan hermosas. Ahí trata uno de... Vea, y la perrita sigue aquí chismoseando a ver qué es lo que estamos haciendo en la casa. A ustedes les agradó mucho porque, ya vea, está juiciosita. Si no, estaría... Estaría haciendo un escándalo de perro gigante. ¿Se acuerda que usted lo tenía abajo? En el patio interno de allá. Ah, sí, lo pasaste para acá arriba. Porque se volvió así todo grandote y ya quedaba con las hojitas así. Pero es hermoso. ¿Dónde conseguiste este lecho? Ese lecho es del que salió allá abajo en el bonsai. ¿Sí? Eso es como que un lecho que se vea solito. Pero es gigante. O sea, que se lo tiene que trasplantar luego. Es del bonsai. No, es que yo creo que ni lo puedo dejar allá. Porque crece mucho. Si no, él apareció, él apareció de un día de tantos ahí en un materito y yo lo sembré. ¿Y hace cuánto lo tiene? No sé si es nuevo. Yo creo que por ahí nos... Ah, vivía en la otra casa, yo creo que unos tres años. Y ha crecido harto. Y esa travescantia es mamá de la que está allá en la sala, ¿sí? Es muy bonita. Mira que yo la tuve tan gigante y tan bonita y en tanto trasteo y en tanta cosa ya no me queda nada. Sí, es que ella tiene sus temporadas. Ahorita está otra vez, pero ella se puso súper fea. Por eso trasplanté en la otra materita porque yo creí que esta se me moría. Sí, sí. ¿Y no? Y ya le quedaron dos. No, yo la tenía muy linda. Mira que me colgaba por acá. Y en el trasteo, en la primera mudanza, al ya no acá, se me dañó mucho. La conservé un tiempito más y ahora ya no tengo. Se me acabó. Ay, ese coroteo suyo fue una cosa. Y son orquídeas y se han metido por acá. Míralas, acá abajo, por acá, ojo, hay. También. Florece rosado, pero echa uno. Ah, yo tengo la amarilla y la roja. Sí, no, esa rosada. Esa es de la rosadita. Y esta también, es esta misma. Sí, es de la misma. Que se ha dado allí. Venga, y eso que le está colgando allá, ¿qué es? Pues un zapallo. Que apareció ahí. Y yo dije, lo voy a dejar, pero creo que no va a funcionar. ¿Por qué? Está muy, pues yo lo veo. Cuando menos piense le resulta el zapallo por ahí en la sala. Y yo dije, pues dejémoslo a ver. ¿Qué pasa? Y esta es peperomia. Sí. Esa es. Esa yo la veo también, me parece tan bonita. Es muy bonita, es muy curiosa con ese follaje. Es como complicadita. Sí, delicada. O sea, yo la he visto muy linda, pero a mí como que no se me da mucho, no sé. Pero está bonita, yo la veo muy bonita. Mire, tiene las hojitas verdes. Ay, ¿sabes qué? Que sí me sirvió la recomendación de la, ¿cómo es que se llaman esos? Los calabios. Los calabios. Ni yo, ¿qué recomendación? Y sé que ni me acuerdo. Pues que lo pusiera donde le diera el sol, porque no me quería prender. Y lo puse ahí, mira cómo se puso. Está bien bonito. Ay, está hermoso. Y ahí estás, y esta cantidad de bromelia es tan impresionante. Es que... Y tan curiosa esa planta, César, porque ya no se sostiene, sino como de ella misma. Sí, pero mire, como se limpia eso también. No, es así con agüita. Porque es que mire cómo le brillan esas hojas. Pero está muy grande. Hermosa. Es una bromelita. O sea, usted no se puede trasladar más de esta casa, ¿sabes por qué, no? César, nosotros los que tenemos plantas, un trasteo es una cosa tan complicada. Más estresante, ¿cierto? Sí. Pero mire que finalmente, uno al final ya, pues uno como que aprende a adaptarse, pero ya no quiero trastearme más. Ay, sí, qué pecado. Mire qué fronda tan linda. Sí, está hermoso, sí. Ay, ¿quién está llorando? Por ahí. Por ahí en la calle. No, es acá. Está hermoso este. Está grandioso. Por acá tiene más trascantes, acabo de ver. César, ¿y se escucha a los pajaritos? Sí, yo tengo aquí. Miren las golondrinas. Hay muchísimas golondrinas. Y usted, yo vi maíz. ¿Ellas comen maíz? No. Las torcacitas y unos pajaritos como amarillos. Ah, los canarios. Ah, sí. ¿Y usted les hecha a quién en la terraza? Yo les hecha acá y ellos vienen por las tardes, mejor dicho. Mira, aquí tiene una mesita donde uno se puede sentar, apreciar las plantas, la flor que la tengo acá encima de mí. O sea, sí se sienta acá. Claro. O por las noches. Cuando está haciendo como ese fresquito así. Y aquí yo creo que ventea súper rico. Y a mí me encanta la lluvia, cuando bebe. Ay, Dios mío. Y aquí esto debe sonar tan bacano y tan rico a mí también me encanta. Pero no como el aguacero del domingo. Ay, Dios mío. Venga, yo ya la imagínense sufriendo porque las materas le iban a volar y todo. La pobre veranera estaba que yo decía, Dios mío, se me va a ir. Ya, y este lechito también está muy bello. Sí. Y mira que lo tenía en un matero grande y no, no quería y no quería. Le dije yo, bueno, entonces seguramente le gusta más espacio pequeño. Y mira que se puso lindo. Y este es otro cingonio. Este es como el que es. Este se supone que es el cingonio rosado, pero a mí no me coge el tono rosado y no sé por qué. Pero no, mira que es que hay este tipo de rosado y hay otro que es rosado. Este es así. Con razón. Este es así, no le pida más color. Qué pecado. Y yo lo ponía en un lado, lo pongo en el otro y yo, pero ¿por qué no me coge el tono rosado? No, 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 él es este rosadito. Él es como un rosado verdoso. No. No, pues entonces sí. Tiene mucho, vea, por acá le vi más travescantia. Esta es una, esta es otra. ¿Esto qué es? Pues como una cinta, creo yo. Pero lindo. Tan hermoso. La otra cinta que tenía, la verde, se me murió. No, no sé. La que es como con blanquito. Ah, sí, ya sé cuál es. Y esa travescante que está arriba del techo también está muy bonita. Pero es de las más complicadas para mí, ¿no? Sí. Para mí es muy complicado. O sea, no, mire que no se pone como tan bonita. Pero yo, usted dice que no la veo bonita y yo la veo toda, ah, es que la tiene en varios tarritos. Sí, porque siempre que la veo fea, entonces la paso como a otro, a ver si de pronto. Pero los colores son muy lindos. Pero ella es muy linda, tiene colores hermosos. Pared, hasta de mentira, esos colores. Está muy lindo. Marugenia, pues yo no, ay, no vimos este. Este es un ficus. Ah, este es el ficus. Yo también lo tengo y como lo tengo a pleno sol. A ellos les encanta el sol. Sí, sí, sí. Les encanta el sol. Al mío le da sol desde la mañana hasta la tarde, todo el día y está, no, pues casi rojo. Sí, mira que sí, ellos les gusta mucho el sol. Y ver, acá está el famosísimo pescadito, vea. A mí no me parece un pescado, pero la gente le dice pescadito. Pero la gente le dice pescadito, sí. Y eso que él florece mucho, pero últimamente como que no ha querido darle mucha, mucha florescencia. Pues amiga, muchas gracias por haberme permitido entrar. Muchas gracias por haber venido a visitarme. Y no solamente a mí, sino a todas las personas que nos van a ver a traer este video. La felicito porque se nota el amor por las plantas. Sí, me encanta. Las tiene bonitas. Me gusta mucho. ¿Hace más o menos cuánto inició todo este gusto? No, César, esto es de toda la vida porque mi abuela siempre tuvo plantas. Nosotros vivíamos en una finca y yo desde muy niña siempre, siempre he tenido contacto con las plantas. Gracias a ella que ha sido la... Y su abuelita está ahí va todavía. Sí, todavía. Entonces mándole un saludo a su abuelita. Que la quiero mucho y que gracias por haberme enseñado el amor por las plantas. ¿Cómo se llama? Ella vive en Santa Rosa, Leticia. Doña Leticia, un saludo para usted. Y vea hasta dónde ha llegado el amor por las plantas que usted le transmitió a su familia. Sí, porque es por ella. Y me imagino que también a los hijos de ella y los hijos a los hijos y eso es una cadena que va a llegar. Venga, espere, nosotros nos estamos despidiendo y ni siquiera le mostró. Esa lantana moradita que tiene aquí que es muy bonita. Venga, miremos esa antes de irnos. Esa es una lantana, ¿cierto? Sí. Y la que tiene ya es otra. Tenemos blanca, tenemos esa morada, la naranja y la amarilla. Ay, la amarilla, me encanta la amarilla. Y esa es la blanquita. Esa es la blanca. Esto es cuando la gente tiene tantas plantas. Uno vive, uno vive, uno vive, uno vive para todos lados. Mire, vea, aquí tienes la blanquita. Ahí está la amarilla, la naranja. ¿Y qué planta le hace acordar de su abuela? Ya que estábamos hablando de doña Leticia. Una planta que usted diga, esta planta siempre me va a acordar de ella. No, pues la de abajo, yo siempre que la veo a mi acuerdo de ella. La garza. No, la que me dijo que era rastrojo. Ah, la alocacia. Pero en sí, a ella le gustan mucho las plantas de flor, las que florecen. Las que florecen. Por ejemplo, a mi amigo Gio, el camarógrafo de ese momento, a él le gusta mucho una planta que es la dama de la noche. Es un cactus. Ah, la que echa la flor. La que echa una flor como dos horas y a la otra amanece muerta. Y también es por culpa de la abuela porque la abuela le transmitió eso. Y es muy lindo, esa planta es hermosa. Y a mí de mi abuela me acuerda mucho el rayo de luna. Es como una IEF en vaca cubra línea blanca y una vez le dije a ella, ¿cuál es la planta que más te gusta? Ella me puso a pensar un rato y al rato volvió y me dijo, la planta que llama rayo de luna. Entonces las abuelitas a veces nos transmiten también eso. Por ellas es que uno le escoge mucho cariño a las plantas. No, pues me alegra haber grabado este video para que se conserve ahí en YouTube por muchos años. Y a través de los años la gente siga conociendo esa pasión por las plantas. Entonces muchas gracias. Que ya somos muchos. Somos muchos. Que nos gustan las plantas. Y cada vez vamos a hacer más. Ojalá. Y eso es muy bonito porque eso es una tendencia como a nivel mundial. Sí. No, y es muy beneficioso. Y que siempre ha existido, eso sin duda, pero con la pandemia yo creo que se potencializó mucho más. Acuérdese que los viveros no los cerraron. Y entonces eso era el sitio favorito de volver al vivero. A ustedes muchas gracias por haber venido. No, yo con mucha felicidad y con mucha alegría madrugué juicioso a grabar este video. Muchas gracias. Feliz de tenerlos acá. Qué rico. Amigos, hemos llegado al final de este video y en esta oportunidad nos está acompañando Perla, que supuestamente es muy agresiva, pero miren cómo está de tranquila con nosotros. Espero que lo hayan disfrutado mucho. No se olviden de dejar sus comentarios, de dejar su like, de suscribirse si aún no lo han hecho. Chao y nos vemos la próxima vez. Dígale chao, Perla. Dígale chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.